Alcalá, yo creo que un órgano nunca han utilizado en sus discos, ahora a lo mejor me desmienten. Pimpinela, Joaquín y Lucía que cumplen 40 años en la música, que se dice pronto, los hermanos argentinos que siguen triunfando y que lo van a celebrar en Madrid con todos. ¿Cuándo? Débora, ¿estás con ellos? Sí, el 15 de septiembre, tras el verano, el 15 de septiembre, se cierra esa gira mundial. Yo he dicho, mira, vamos a escoger este fondo que tenemos del Hotel Intercontinental, porque ha sido una gira mundial y que se cierra aquí en Madrid, y donde va a haber muchas sorpresas, ¿verdad? Sí, sí, ese 15 de septiembre aquí en el Wisin Center en Madrid. Haremos galas también por toda España, porque venimos a hacer más de 20 galas, pero aquí celebraremos, cerraremos esta gira de estos 40 años, desde aquel Olvida de Pega la Vuelta hasta el día de hoy, ¿no? 40 años han pasado, si parece que fue ayer, Dios mío, por favor. Y esas canciones nunca pueden faltar, ¿verdad? No, 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 Pega la Vuelta a esa valiente, me hace falta una flor, la familia, el amor no se puede olvidar, dímelo delante de ella, imagínate. No cantamos esas y nos echan. Os echan que no podéis, ¿verdad? Sí, pero también las nuevas, hay muchas nuevas canciones, bueno, que después de la pandemia hemos compuesto como hablando del amor igualitario, ¿sabes? ¿Debora? De muchas cosas. Claro. Dime, Emilio. No, te iba a preguntar, porque claro, en ese concierto de aniversario siempre suele haber invitados. Venga, que nos adelanten, seguro que va a haber alguien, que nos den una sorpresita. Invitados, ¿qué va a haber en este concierto del Wizzing Zeta el 15 de septiembre? Por lo pronto en la platea muchos, arriba del escenario estamos viendo, porque bueno, hay muchas, va a haber sorpresas, hay muchos amigos queridos de muchos años, otros nuevos, pero seguramente, bueno, va a ser una celebración muy especial. Bueno, yo creo que Santiago Segura va a estar por allí, me están diciendo, me están diciendo que Toño y Moreno, claro, que canten, pero es que yo creo que estaba malita de la garganta, ¿no? Sí, 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 justo, oigo, oigo con los agudos encima, ¿no? A ver, ¿quién es? Soy yo. Vienes a buscar. A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Y ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Y el 15 seguimos, ¿sí? El 15 en el Wizzing Zeta. Adiós. Maravilla, maravilla. Bueno.